Yo sigo echando leña al fuego. El pacto PSOE-Bildu, en Pamplona, reconoce... Sí, es absolutamente lamentable y hasta vergüenza me da verbalizarlo. Reconoce a Etarras como víctimas para promover una sociedad justa. Yo me quedo sin palabras y se la paso a Fernando Paz. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bárbaro, bárbaro, Fernando. Una auténtica barbaridad, efectivamente. Pero, bueno, ningún votante socialista puede llamarse a engaño a estas alturas. Esto estaba cantado viendo lo que tenía que pasar. Si es solo la primera muestra de lo que nos espera. Una carrera de los chantajistas para sacar todo lo que puedan al chantajeado. Naturalmente, si este le concede todo a Junts, pues Bildu quiere lo suyo y no va a cejar en ello. Lo suyo no es solo la alcaldía de Pamplona, es mucho más. Y para comenzar es el reconocimiento de que los Etarras fueron víctimas en su combate para promover una sociedad justa. Esto es lo que ha trascendido. No se trata de que vayan a obtener parcelas de poder aquí o allá. No, no. Lo que se les entrega es el relato. Es decir, la legitimidad. Nada menos que la legitimidad. Una legitimidad que le va a facultar para determinar quién es el bueno y quién es el malo. Estamos hablando, verdad, Fernando, hasta donde sé, de una norma. De una norma que salió adelante concretamente en 2019. En contra estaba UPyN. También quiero recordar que el Partido Popular. Pero esta norma salió adelante. No sé si nos puedes explicar un poco en qué consiste. Bueno, pues es en decir que aquí todo el mundo ha sido malo y que aquí todo el mundo ha sido bueno y por igual. Y que cada uno tenía sus legítimos objetivos, por decirlo así. Y que fruto de esa situación se produjo un desencuentro en el cual hubo actos de violencia lógicamente justificados por, primero, una situación de dictadura. Que es un discurso que se les ha facilitado ya desde hace muchos años, como si la situación política legitimase el asesinato. Porque esto es lo que en definitiva nos están vendiendo. Y por lo tanto lo que se hace a partir de aquí es que es algo que se lleva haciendo ya en el País Vasco y en Navarra desde hace mucho tiempo. Es promover esa idea de que lo que hubo fue un conflicto. No fue una banda terrorista asesina que mataba a los representantes del Estado. A mil personas, concretamente. No, no. Es una cuestión puramente, digamos, de rebelión y así se plantea contra una situación objetiva de injusticia tal y como ellos. De conflicto político, ¿no? Eso es. Como Cataluña. Estamos con conflictos políticos. O sea, el hecho de que los socialistas cayeran con un tiro en la nuca, los concejales del Partido Popular, la policía, los ciudadanos. Desde cuando estaba efectiva el primer asesinato de ETA creo que es de los años 60, ¿no? De corriente. Una niña pequeña. Una niña pequeña, un bebé. Sí, sí. Es así, ¿verdad? Bueno, pues no han dejado de matar hasta C0,A0. Y ahora resulta que son víctimas. O sea, que los asesinos son víctimas y además les pagamos. Ese es el relato. O sea, como ustedes saben, además de tal, ponemos la cama. Lo han pillado, ¿verdad? Es que eso es así. Y entonces es lo que se les entrega el relato y con el relato, naturalmente, la legitimidad. Es que se está legitimando a ETA, no a Bildu, que es monstruoso ya y que es ETA, porque Bildu es parte de un entramado en el que ETA llevaba las riendas. Bildu no es más que la versión política porque los crímenes ya no son rentables políticamente. Aquí no se ha producido ninguna conversión moral. Aquí no se ha producido ninguna caída del caballo camino de Damasco y de repente se han dado cuenta de que no es legítimo matar inocentes. No, no. Aquí no se ha producido nada de esto. Aquí se ha producido la toma de conciencia política de que asesinar no es rentable. Y sobre todo, pues a partir del surgimiento del terrorismo islámico a comienzos de este siglo, que contamina la causa que defienden. Y ellos se han dado cuenta de ese hecho. Y como ya no es rentable políticamente asesinar, han dejado de asesinar. Ahora lo que se les reconoce es la legitimidad de lo que hicieron antes y la legitimidad de lo que han hecho durante todo este tiempo. Y, por supuesto, pues como ha dicho hace escasamente Óscar Puente, escaso tiempo Óscar Puente, ayer mismo, pues su reconversión en una especie de partido progresista que va a dictar, repito, que va a dictar los términos morales en el País Vasco, en Navarra y en toda España. Repito, y en toda España, porque esto no es un problema solo de dos comunidades autónomas, que sería enormemente grave. Esto es un problema que afecta a toda España. Y, insisto, es que lo que se les entrega es la legitimidad, una legitimidad que les faculta para determinar quién es el bueno, quién es el malo. Y ya sabemos cómo va a terminar este relato. Y esta película ya la hemos visto. Es que estamos muy cinefilosos. Tú no lo sabes, Fernando, pero es que hoy estamos tremendamente... Estamos con Acorralado, con Blade Runner... Sí, sí, sí. Esta película la hemos visto. A lo mejor nosotros no, pero nuestros mayores sí. Y esto termina como termina, dibujando una historia de unos arrojados jóvenes vascos que luchaban contra la dictadura opresora y contra el Estado opresor español. Y que las víctimas, hombre, no se va a decir así, pero se va a dar a entender que más o menos se lo merecían no haber estado allí. Y entonces, bueno, como para pervertir la realidad histórica práctica ya tienen, porque llevamos más de 15 años con la ley de memoria histórica, pues esto es solo su lógico colofón. El lógico colofón de quienes se permiten a sí mismos, se autoetorgan la posibilidad, la facultad de determinar lo que está bien y lo que está mal. Y cómo tenemos que pensar los demás al respecto de eso. Lo que nos espera con ETA, lo que nos espera con Bildu, es nada menos que eso. Una absoluta perversión que termina por entregarles la legitimidad del relato.